Quiero volver a felicitar a toda la comunidad educativa de Venezuela, a todas las niñas, a todos los niños, maestros, maestras. Deben saber los maestros que estamos conversando ya oficialmente la Convención Colectiva del Magisterio. Y yo les garantizo, como presidente obrero que soy, que vamos a llegar a un extraordinario acuerdo para reforzar y mejorar las condiciones de vida de todas las maestras y maestros del país. Se los garantizo. Les doy mi palabra y va a ser así. Deben saberlo para que estén también más motivados. Y vamos a ir consiguiendo planes, como el Plan Gran Visión Vivienda Venezuela para maestros y maestras. Un plan especial para todos los maestros. Deben saberlo. Ustedes que están allí dedicando con amor, formando nuestros niños y niñas. Formándolos todos los días. Bueno, si hay alguna profesión en la vida que realmente está conectada con Dios y con los más sublimes sentimientos del ser humano en comunidad, es ser maestro, es ser maestra. Bueno, Jorge Arriaza, te voy a dar el pase porque me voy a trasladar de esta aula de clase, de esta aula interactiva. Aquí en esta aula tenemos los niños con sus canaimas, pero tenemos una tremenda radio, la radio de la Escuela Nacional Hugo Chávez en la Limonera. Lo fue...